Del 29 de abril al 5 de mayo, se celebrará el Festival de las Conchas y el Vino Nuevo en Ensenada, Baja California. Una fiesta que reúne lo mejor en productos de la región, como conchas, vinos blancos y rosados de las cosechas locales más jóvenes. Nosotros pensamos que este festival es el festival que mejor expresa lo que es la ciudad. Es una ciudad, entendida la ciudad como una ciudad costera, pero una ciudad también que tiene valles productores de uva y de olivo. Entonces, el festival tiene como tema rector el exponenciar y el poner como protagonistas a estos dos sectores productivos de la ciudad, que son el vitivinícola y el acuícola, y generar alrededor de los productos que generan estos dos sectores una serie de actividades que tienen diferentes perfiles. Hay actividades didácticas, hay actividades más relacionadas con la gastronomía. Vamos a tener ocho cenas temáticas. Las cenas temáticas se llevan a cabo en los lugares más representativos de Ensenada y del Valle de Guadalupe, que a su vez reciben a un cocinero de otras partes del país. Debido al gran número de asistentes, este año la edición del festival buscará sumarse a favor del bienestar ambiental, por el cuidado de las costas, con platos biodegradables. El plástico es el peor enemigo del mar y de los seres que viven en el mar. Entonces, con una acción muy puntual, nosotros estamos mandando un mensaje y también estamos acreditando al organismo, como un organismo que busca pensar hacia adelante y no hacia atrás. Y como eso, hay varias acciones. Estamos tratando de utilizar menos espectaculares. Vamos, en cambio de esa vía, vamos a intervenir varias paredes olvidadas de la ciudad. Vamos a hacer murales, que en una primera instancia servirán como elementos promocionales de nuestros eventos. Una vez que termina el evento, se elimina toda la parte promocional y se queda el mural como una pieza de arte para la ciudad. Además de escenas temáticas, actividades pesqueras, recorridos vinícolas, fiestas nocturnas, parrilladas y exposiciones junto al Océano Pacífico, el festival contará con Australia como país invitado. Vienen cinco cocineros de Australia. Se eligió Australia por ser un país rodeado de mar y también por ser un país productor de vino de calidad. Con información de Monserrat Ornelas e imágenes de Carolin González, Notimex.